Las acciones de mejoramiento de imagen urbana y servicios públicos tras el paso del huracán John continúan en Acapulco. Y hasta el momento se han efectuado 1.670 trabajos de rehabilitación en la red de agua potable, informó la alcaldesa Avelina López Rodríguez. Actualmente se trabaja en los equipos del sistema Papagayo II, que abastece de 1.500 litros por segundo a la ciudad, y el de Lomas de Chapultepec, que surte de 1.200 litros por segundo. La ciudad está abastecida a un 80% del servicio de agua potable de manera constante. Sin embargo, Capama enfrenta un problema de finanzas por adeudos con la Comisión Federal de Electricidad. No pagaron los recibos de luz del 2015 al 2021. De 2015 al 2018 la deuda fue de 450 millones y del 2018 al 2021 fue de 326 millones. En suma son 776 millones. Más intereses, 800 millones arriba. ¿Cuánto cuesta cada recibo de luz pagarlo cada mes? 27 millones de pesos. A pesar de las dificultades financieras y las ocasionadas por el huracán John, el servicio se está restableciendo, sostuvo la presidenta municipal. Jairo Méndez, en la Lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.